Capítulo 3 Samuranos Último episodio del juego En teoría 3-4 Unidad A ver, espérate que no he empezado a grabar ni nada Pero antes de eso te invito Eso, invítame primero Si Invitatis Ya Mayúsculas F2 Aceptar Grabando pues Espérate un segundo Si, estás dentro A ver, en 5, en 3, en 2, en 1 Grabando Grabando pues Muy buenas a todos amigos Estamos aquí de nuevo en For Honor Última misión del juego ¿Verdad? La unidad La unidad De los Samuranos Si Escuchemos la historia Antes de empezar Escuchando historia Silencio, please En menos de un mes Ayu llevó su nuevo ejército Ante las puertas del palacio del emperador Ahora solo quedaban dos daimios Ella y Seijuro Pero fue ese Orochi Quien marcaría el curso de la historia Dale Dale Vamos, Orochi Orochimaru Dale, Orochimaru El Orochi Cambiaría la historia Ya tienes tus habilidades puestas Sí, Orochimaru Vamos pues Silencio Que hay vídeo introductorio Pulsa la F y la G Para hacer burlas Orochi Orochimaru Orochimaru Vamos allá Orochimaru Cargando mapa Unidad Suprema Se nota que es el último del juego Porque carga que no veas Ahí va El palacio imperial El palacio Una fortaleza Dentro de otra ¿Se cerra la puerta delante nuestra? Sí, sí La fortaleza infernal Hola tú Que nos disparan Ahí es Mira cómo quedan más sillas Seijuro ¡Nuestra mente sangra! ¡Depon las armas! Toma ya Se va a arrodillar Seijuro No se daba por vencido Y sus guerreros Eran fuertes Pero éramos más Solo teníamos que entrar Solo Vamos a entrar Mira cómo entramos Abriendo la puerta La fortaleza infernal Hacía tres años Que no entraba En el palacio Oh Parece de día y todo No me gusta El palacio Desde que el emperador Vendó que me encarcelaran Mh-hm Mh-hm